A Dilo Fuerte, una injusticia que denuncia a Dilo Fuerte Buenas tardes señores, bienvenidos a Dilo Fuerte por Panamericana Televisión El día de hoy no se puede mover de sus asientos porque tenemos un super programa Y arrancamos con el primer tema de la tarde Una nueva cirugía estética ha puesto en el ojo público a Sheila Rojas Esta vez la ex chica reality se hizo arreglitos en el rostro, papada y cuerpo Para algunos sus cirugías ya llegaron a un exceso Hoy contamos con otros testimonios de personajes que han pasado también por el quirófano señores Pero antes vamos con la nota, adelante A través de su cuenta de Instagram la ex chica reality Sheila Rojas Contó a sus seguidores que se sometió a una nueva cirugía estética en el rostro La cual la dejó inflamada y con dolor en la zona de la boca Shei Shei reveló también que se hizo un retoquito en la papada Además de realizarse el Body Tight, procedimiento que consiste en reducir la flacidez corporal Basándose en la aplicación de radiofrecuencia bajo la piel ¿Qué es esto? Hoy lo explicaremos Pero ¿Cuánto ha gastado la también influencer en sus retoques? Según la web Infobae, que recogió información de diversas fuentes, alrededor de 100.000 soles Pero la cifra no es definitiva, ya que la propia modelo dijo que sigue abierto el crédito Y que tiene pensado en someterse a más cirugías ¿Qué cirugías se hizo Sheila Rojas? Para tener el rostro de muñeca y el cuerpo de sirena La figura de la televisión habría pasado por el quirófano por lo menos en 10 oportunidades Entre los procedimientos en los que se habría sometido se encuentran aumento de labios Afinamiento de nariz, aumento de busto, reducción de cintura Trabajo en el mentón, marcación abdominal Y aunque no se puso implantes en los glúteos Sí se inyectó su propia grasa para hacerlos lucir prominentes Cabe destacar que Shei Shei nunca ha negado sus controversiales retoques Y que está presta a probar todos los tratamientos Pero la perfección que busca la excombatiente le ha ganado críticas en redes de Ciudadanos de Pie Y de figuras como la ex bailarina Dorito Orbegoso Quien dijo que ya no tiene gestos y que está abusando de las intervenciones ¿Tendrá razón Dorita? Un tema señores que hace unos días las personas discutían Se cuestionaba, claro, muchos dirán Algunos tienen el derecho de hacerse lo que se le haga la gana en el cuerpo Es su decisión Pero también nos preocupa porque las personas públicas Que se someten a este tipo de cirugías Son referentes de adolescentes Son referentes de la gente que mira televisión Y por eso estamos en nuestro programa Con el doctor David Ruiz Vela Que es cirujano plástico El doctor William Alata Que es psicoterapeuta Nos habla del lado importante De por qué están pasando esas cirugías sin exceso También a dos personajes de la farándula A Flor Polo que es animadora Muchas la conocen A Lucy Cabrera que es conductora también Y están para darnos su testimonio Ya que ellas han sido intervenidas quirúrgicamente Y queremos saber cuál es su percepción De lo que ahora todo el mundo habla Voy a arrancar con Flor Para que tú nos vayas contando ¿Cuál es su percepción de lo que pasa con Sheila O con las mujeres en general de la farándula Y con hombres también Que necesitan hacer esas cirugías en exceso? Buenas tardes Lady Primeramente bueno, agradecerte por la invitación Creo que lo mejor es lo natural No exagerar de verdad las operaciones Yo tengo operaciones No voy a decir que no Si tengo Pero como pueden ver A mí se me ven totalmente natural No voy a exagerar jamás con mi cuerpo Con mi rostro Creo que lo mejor es natural Y creo que sí se le ha pasado la mano Demasiado, creo yo Para ti sí se le pasó Y en tu caso como testimonio, Flor ¿Cuántas cirugías has podido tú Digamos decidir tener? Porque es una decisión Que una persona quiera verse bien Sin llegar al exceso Al extremo, ¿no? Digo yo Claro No, pocas Nada más una lipoláser Mirandominoplastía Un poco de nariz Nada más rostro Sacarte las bolitas de billar Hace muchos años Para acentamiento de rostro Eso de ahí, ¿no? No, no, muchas cosas ¿Y qué tan difícil es para una persona Tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque tiene miedo Sí, es difícil Es un poco complicado Bueno, yo era muy gordita Hace muchísimos años Y bueno, sí me operé Porque en la calle me molestaba mucho Y todo, ¿no? Pero sí, no abusé mucho O sea, no abusé de las operaciones O sea, tú decidiste, digamos Operarte porque te hacía muy Ajá, por un cambio para mí Para mi apariencia y todo, ¿no? Y bueno, de ahí me estuve cuidando Y todo Y si me he hecho algo Como pueden ver, sí me hice Pero nada, llegando a la exageración Mi rostro es natural No me he puesto nada de implantes Nada de esas cosas No, excepto los gustos, ¿no? Pero nada más En tu caso, Lucy En tu caso ¿Cómo fue tomar la decisión De operarte, ¿no? De asumir una cirugía Para poder sentirte bien Mira, yo creo que las personas Que se someten a cirugías Es porque definitivamente No se sienten contentas Con lo que se ven en el espejo Y consigo interiormente Eso es lo que yo creo Yo particularmente Desde que tengo 12 años Entré a la televisión Y yo me sentía súper contenta Con mi cuerpo, con mi cara Con mi talento Siempre trabajé con eso Y nunca necesité Cuando ya crecí Tengo la nariz Tengo un problema en la nariz Congénito El tabique desviado Y yo no respiro por la nariz Toda la vida anduve resfriada Todo el tiempo Pero tuyo fue por salud En la nariz Se supone que fue por salud Más bien estoy buscando Un cirujano que me arregla la nariz Porque nadie se atreve a hacerlo Porque me sometí a la cirugía Con el doctor Max Álvarez Quien me quitó cartílago Y encima me tapó el otro hueco Te hizo una mala operación Yo no puedo respirar Con la nariz definitivamente Solo con la boca Pero como entré al mundo Del espectáculo Como sex symbol en ese momento El hecho de tener siempre Un cuerpo natural Bien formado, natural Desde muy chica El engordar un poquito Ya era la vanidad de Ay, me voy a hacer la liposucción Porque está de moda Porque no estaba caro Porque costaba 1800 dólares Ah, vamos a hacer la liposucción La cara nunca me toqué Solamente la nariz En tu caso, ¿cuántas cirugías tuviste? 11 liposucciones 11 liposucciones Porque cada vez que me subía 4 o 5 kilos Me iba a la cirugía En vez de hacer ejercicios Eso, a ver Ahí Yo me he quedado en shock Ahorita porque yo Creo que es la primera vez Que escucho Que una persona Se hace tantas liposucciones Demasiado Claro, porque es un riesgo También para la salud Y ahí vamos al punto De lo que sucede Con Cheida Rojas Porque, digamos Ella siempre ha hecho público Sus intervenciones quirúrgicas Sus arreglitos ¿Tú crees Que fue un exceso para ti Tener 11 liposucciones? Sí Porque definitivamente Yo no estaba contenta conmigo Era un problema interno No era un problema externo Era un problema interno Y yo creía que la cirugía Te haría Sentir ese vacío Que tenía por dentro Yo no critico a Sheila Sheila muy bonita Muy, muy, este Muy joven Muy bonita La cirugía que se ha hecho Yo no considero Que se haya cambiado la cara Tiene cara de pericotito Así, media así ¿Tú crees que lo que ella Ha hecho con su rostro Va más allá De lo que una persona Que tenga la estabilidad emocional Digamos, concreta Bien Pueda decidir Hacer ese tipo de cambios? Definitivamente Ella no es quien quiere ser Para mí Definitivamente Ella está buscando ser alguien Que todavía no se encuentra Vamos a hablar también De lo que Lo importante que es la familia Cuando uno toma una decisión Tal de operarse ¿No? ¿Qué pasa? Porque a veces dicen No te lo hagas No lo necesitas Y tú dices Lo voy a hacer Esto lo hablamos en unos minutos Pero quiero hablar ya Con los médicos especialistas De tema Es importante Señora, señor Que nos está mirando en casa Y también a sus hijos A los adolescentes Que entiendan Que si es viable Una operación Una cirugía No al exceso Siempre nos va a ayudar Digamos A ser más bellas En todos los sentidos Pero para eso Estamos hablando Primero voy a hablar Con el doctor David Rivela Que ha estado atento Igual que el doctor William Alata Doctor David Usted siempre ha tratado A las personas de farándola Algunas también las ha operado ¿Es común? Digamos que así como Sheila Se hagan retoques A cada momento No Es común Como dicen 10, 20 cirugías Pero en transcurso De 10, 20 años Claro No porque están mal hechas Sino porque Para permanecer En cierto estándar Requieren cierto mantenimiento Por el uso O por el trabajo En que se desenvuelven Ajá Sí, a mí me parece Que esta chica Se ve de más edad De la que tiene Se ve completamente artificial No sé si es Photoshop Lo que veo Me parece que es No solo es Claro, pero ella siempre Publica Que es lo que se pone En los labios ¿No? De una u otra manera Retribuye, imagino Y que está en todo su derecho Lo que se está haciendo Con la marca Para la cual Es imagen Está en todo su derecho Pero yo le pregunto Usted Si esto fuera No es común Entonces ¿De qué manera Su cirujano personal Podría ayudarla Y decirle Oye, no porque los cirujanos Tienen la ética De decirle Para No, no El cirujano Está fuera de su competencia ¿Ya? Manejar otras áreas Pero tú le puedes Eso no te queda Yo le tendría que decir Yo lo que acostumbro es Si mi paciente Quiere hacerse algo Que a mí me parece Que está un poco Fuera O dentro de los márgenes Ya De lo natural Le hago escribir El doctor Ruiz Me ha recomendado Esto no Pero yo He decidido Y he sido informada Y procedemos Porque tampoco El cirujano Tiene derecho A establecer Qué patrón Debe vivir Cada uno Claro Pero yo creo Y me ha pasado De alguna vez Cuando he tenido Una cirugía Que me dicen ¿Sabes qué? Esto yo no lo hago Porque te va a quedar mal No lo voy a hacer Si tú quieres Hacértelo Hártelo con otro médico Y creo que es la mejor manera De conocer a la persona Quien te va a operar Por ejemplo En el caso De las lipoculturas Por ejemplo En la tercera lipocultura En la actualidad Ya hace algunos años Lo que le hacemos Es manga gástrica Para bajar la grasa Intradominal Y le perfile mejor Por el cuerpo Y después de que baje Por manga gástrica Todo su cuerpo Si le hacemos Le hacemos cirugía plástica En otras partes La reducción del peso Y luego intervienes A perfeccionar Exactamente Claro Pero a veces La manga gástrica Es un punto Ya por un tema De salud y obesidad Pero si alguien Se ha hecho 11 Quiere decir que ha habido Por lo menos 11 litros Para sacar ¿Qué es lo que tiene Que enterarse Antes de ir con un médico Y hacerse una liposucción? ¿Qué es lo que un médico Debería decirle Para que ella no entre Con el sueño De salir de la cirugía Con un cuerpo De muñeca? Primero saber ¿Qué es lo que espera? ¿Qué cosa hay detrás De esa cirugía Que la está motivando? Segundo Si su decisión Es por complacer a alguien O es porque ella quiere mejorar Porque siempre va a mejorar Y si es que hay Intervisiones previas Que me puedan decir Que hay alteraciones En el espectro De la dismorfofobia Vamos a hablar con el doctor El doctor William Alata psicoterapeuta Porque hablaba Algo muy importante Flor Sobre el bullying Que ella sufrió En todo ese tiempo De adolescencia Y que la empujó A tener intervenciones quirúrgicas Como liposucción Por ejemplo Sí, claro Doctor ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué una decisión De esa manera Podemos tomar Nosotras Cuando pasamos Un tema emocional Psicológico Tan fuerte? Todos los eventos Traumáticos Que tenemos Desde el nacimiento El trauma del nacimiento Hasta pasando Por la escolaridad El colegio Son elementos Que más adelante En determinadas etapas De la vida Van a desencadenar Algo que llamamos La necesidad De compensar Y esta compensación Tiene que ver Con lo que Se podría llamar Más adelante Un trastorno Dismórfico corporal No me siento bien Conmigo misma No me siento bien Con lo que yo represento Con esta cara Con este cuerpo Para yo sentir La aceptación Del público O de los demás Tengo que verme diferente Y como Lo dijo claramente También Lucy Soy alguien Diferente A mí misma Pero yo Me veo O ellos me ven Mejor de lo que Yo me veo A mí misma Porque va a suceder Que va a generarse Lo que ella dijo Un trastorno Obsesivo Compulsivo 11 operaciones ¿Qué cree Del comportamiento De Sheila Rojas Doctor? Porque ella Ha sido muy cuestionada En las redes sociales Hasta en los medios De comunicación De ya tener Un uso Excesivo De las cirugías Plásticas Todos tenemos El principio De la libertad Y de la elección De lo que queremos ser Es verdad Lo que los demás Puedan pensar De ella Va básicamente Por lo que no ven Que es ella ¿Qué cree usted Como psicoterapeuta Que sucede Con esta mujer? Quiero mandar Esta Esta Digamos Esta reflexión Para que luego Se me diga Que yo lo dije La despersonalización De El sujeto Tiene que ver Con mostrar Lo que no somos Mostrar Una imagen De lo que no es Dios creó Al ser humano A imagen Y a semejanza De su creador A cada uno Nos ha creado Con el rostro El cuerpo La pierna Y esa es Nuestra posibilidad De existencia Lo que hagamos Más adelante Ya no es Lo que realmente Fue al inicio De su creación Usted me está diciendo Entonces En otras palabras Que Sheila Rojas Aparenta Ser la mujer Que por ayuda De las manos Del médico Es O sea Ella ha sido Una chica muy guapa Todos la hemos conocido Y ha tenido una figura Muy bonita Y la sigue teniendo Quizá En una perfección Que a ella Le parece que está bien ¿Sabes qué? Lo mismo Uno se adicta Se adicta A muchas cosas Y lo sé Porque yo trabajo Desde los 12 años En televisión ¿A qué te adictas? Te adictas A la exposición A lo que digan De ti Ella quiere Seguir siendo La que en su momento Fue Y causó Impacto Entonces Como va pasando El tiempo Va pasando Los años Y van pasando Circunstancias Que ya no es La chiquita De los leones La traviesa La bonita La graciosita Que era muy graciosita Muy linda Muy angelical Entonces empieza A traer La tensión Ya de otra forma Ya se empieza A dictar A la exposición Y eso sucede A la mayoría De los que empezamos A trabajar Desde muy temprano Desde muy temprano En esto Y con una edad Digamos Emocionalmente Inmaduro Doctor Ahora Eso es lo que Acaba de decir Lucy Lo diría en dos palabras Hay un Gran Pero gran Problema De autoestima ¿Usted cree que Sheila Rojas Tiene un problema De autoestima? Lo que yo digo Es que todos Los indicadores Que se está presentando Arrojan Hacia algo Que llamamos Despersonalización Una mujer Que acude A asumir Una cirugía Tendría La autoestima Baja Doctor Yo le comentaría Justamente al doctor Yo te digo algo Porque hasta el cirujano Se puede ser psicólogo Doctor Pero hay una cosa Es una Una cirugía Y una cosa Es sobre Carga de cirugías Que se ve artificial Ahí si ya ves quizá Un problema Ya más allá De solo querer verte bien Una vez Que eso Sobrepasa la capacidad De cirujanos Son muchos Los famosos O los personajes De nuestra farándula Que han pasado Por el quirófano Si puede generar Una adicción Señores ¿Ustedes crean Que esto puede generar Una adicción? Que la belleza Podría generar Una adicción Al final? Vamos a ver Algunos cambios De nuestros famosos Adelante Michelle Zoyfer Melissa Paredes Rosangel Espinosa Cristian Domínguez Carla Tarazona Y Flavia Laos Son solo Algunas de las figuras De Chollywood Que decidieron Hacerse unos retoques Los cuales Permitieron verse Muy diferentes A sus yo De hace varios años Michelle Zoyfer En sus primeras apariciones En la televisión Lucía una nariz distinta A la que muestra actualmente El cambio Es dramático Y hoy por hoy Roba suspiros Por donde va Punto para la Ex participante Realities Y cantante La popular actriz De novelas Y conductora De televisión Melissa Paredes Ya mostraba Sus dotes De artista Desde niña Pero algo faltaba Tras pasar por el quirófano Mejoró notablemente Convirtiéndose también En reina de belleza Aquí Su antes Y después También conocida Como la chica selfie Rosangel Espinosa Muestra en la actualidad Facciones diferentes A las de hace varios años Según informan Distintas webs La ex chica reality Optó por una rinoplastía Procedimiento Que resaltó La belleza De su rostro Artista Desde muy pequeña Flavia Laos No se ha corrido De los famosos Retoques Algo que la convirtió En uno de los rostros Más hermosos De las redes sociales Ni que decir De la figura De infarto Que hace gala Producto de los ejercicios Y su dieta Habrá manito De cirujano Por ahí Solo ella lo sabe Pero también Los hombres Se suman a la lista Y ese es el caso Del cantante Actor de novelas Y conductor de televisión Cristian Domínguez ¿Nota el cambio Amigo Amiga televidente? Sus exparejas Carla Tarazona E Isabela Acevedo También se dieron A los encantos De los retoques Y vaya que lucen Radiantes En sus apariciones En televisión Y eventos La lista Es larga El tiempo Es corto ¿Se atrevería Usted a someterse A un retoquito Estético? Tal y como lo dice La nota Señores Muchos artistas Reconocidos De nuestra farándula Se han sometido A distintas Cibujías Plásticas Flor Yo hablaba contigo Cuando empezó El programa Sobre La parte Muy Digamos Parte fea De todo lo que Pasaste en la adolescencia Porque imagino Que te afectó Mucho Muchísimo Para que tomes Una decisión De hacer una Imagínate Una adolescente Como Flor Tener que decidir Tener que decidir Quiero operarme O pedirle a su mamá Porque Quiero que me cuentes Cómo fue Mi mamá me llevó Cuéntame Cómo fue ese momento Bueno yo le dije A mi mamá Que me sentía mal Porque todos Me hacían bullying En la calle Me molestaban Que muy gordita En el colegio Y me sentía muy mal Lloraba mucho Entonces mi mamá Me dijo que Espera los 18 años De edad Para operarme Y bueno Si mi mamá me llevó Después mi papá se enteró Y si mi papá Me dio un razon Y me dijo Ay que te quieres parecer A tu mamá Que te haces operaciones Y todo Pero yo lo hice Para estar bien yo Para sentirme bien Para que ya no me estén Maltratando tanto Ni me digan nada Si me afectó bastante Porque después Saliendo de la clínica Habían varias cámaras Fotógrafos Y todo Y salí tapada Tuve que salir tapada ¿Qué edad tenías? Tenía 18 Hizo 8 años 18 años Y esto que también Sucede con Con adolescentes De 15 años Que a veces piden De regalo de 15 años Que de verdad Te hagas unas Dirigías plásticas Ah pero doctor ¿Usted le ha pasado Ahora creo que es más ¿No? Sí Por supuesto Que algún adolescente Ha ido a buscarlo Junto con su mamá Su papá Y su mamá Y quieren la nariz Cuando están en Quinto de secundaria Y lo que esperamos Es que terminen el colegio Y la superamos Y me parece que está bien Ok Con el aval de los padres Siempre y cuando Siempre y cuando También no esté esperando Otra cosa De una nariz Que venga con una figurita De un artista Que quiera esa nariz ¿Le ha pasado Que alguien ha venido Con una foto Y dicho ¿Quiero esto? Sí, sí Por supuesto Es mala paciente ¿Y algún artista Ha hecho esto? Algunas jovencitas Vienen con la nariz De alguien Y quieren la nariz así Y esa Está desenfocada Doctor Yo quiero la nariz De Angelina y Oli ¿Puedo? No Menos aún tú Menos tú La verdad Después de haber escuchado Yo a Lucy Que ha tenido Once liposucciones Ya te imaginarás Cómo estarás Una nariz por dentro Yo de verdad Yo no sé cómo Esta mujer ha aguantado Tantas veces Los masajes Porque los masajes Hay un postoperatorio Y mucha gente A veces piensa Que después de una liposucción Llegas a tu casita Te pones el jean El pañecito Y ya está No No Tiene un proceso De postoperatorio Es que no se vende Se vende glamour Claro Eso depende del doctor Cuando yo me he operado Por eso es que me operé Tantas veces Primero Yo jamás quedé moreteada Jamás necesité Este ¿Cómo se llama? Masajes Al tercer día Yo ya podía ir A bailar A ver Me vas a contar eso Porque Muchos sabemos Que después De una liposucción O de una intervención Quirológica Igual Debe tener un tratamiento Postoperatorio Y usted quiere saber De qué estamos hablando Señores Este es el corte comercial Nos especializa El doctor Luis Vela Y el doctor Guilán Galata Nos ayudarán A entender un poco más De lo que sucede Con las cirugías plásticas Sobre todo En los referentes En la gente de Faranda Continuamos a sentirlo fuerte Señores Y acá en pleno corte Como ya le hemos estado Hablando de muchos puntos Y el doctor Ha podido hasta Identificar según Su perspectiva De médico cirujano Quienes o no Acá en el set Hemos hecho cirugías Que no Hemos puesto No podemos mentir No podemos mentir La doctora Que te pueda guiar Y que te pueda guiar Y te darte Una buena información Pero qué pasa Cuando por ejemplo Como Sheila Rojas Comienza a tener Publicaciones Y lo hace público De intervenciones quirúrgicas Así sea O colágeno O solo No tenga que ver Con una cirugía Digamos más allá De ponerte en los labios Igual En exceso Esos de daño Y yo hablaba Con el doctor Alati Le decía Él en corte comercial No nos hagamos acá Los tontos Porque usted igual Como psicoterapeuta Sabe Que algo está pasando Que algo sucede con ella Y es preocupante Yo lo que llamaría La atención es Como la imagen Que muchos No solamente ella Están presentando Hacia nuestra adolescencia Hacia las jóvenes adolescentes Como lo dijo ella Ella misma lo ha dicho Tuve que hacerme la operación Porque tuve En la etapa escolar Adolescencia Sufrí de bullying Imagínate Y la solución que le dio Fue operarse Yo diría Disculpa que te lo diga Pero Polo Eso no es la solución La solución Y tú te das cuenta Ahora después de varios años Después de tiempo Dices Eso no fue la solución La solución Hubiera ido Buscar un psicoterapeuta Para ayudarla A trabajar Ese bullying Yo te quiero preguntar A ti Flor Que tan duro fue Que tan duro fue para ti Digamos Ese post operatorio Digamos Porque tú teniendo la edad 18 años Nunca en tu vida Te habías operado ¿Cómo asumiste? ¿Cómo lo llevaste? Sí Me hice una liposucción Porque era muy gordita Lo que pasa es que yo tengo Hermana Una hermana que es bien gordita Tiene demasiada obesidad Entonces yo tenía temor De quedar así Porque un momento Otro comencé a subir Mucho, mucho, mucho De peso Así hacía dieta No podía, no podía Entonces yo le dije a mi mamá Que me ayude Y ella me dijo Que esperé a los 18 años Para poder operarme Pero sí me dolió muchísimo Me dolió bastante el cuerpo Y todo, ¿no? Claro Y imagínate A esa edad Uno está Sí Claro Y de eso Y de eso Quiero hablar con ustedes Porque yo le escucho a Lucy Que no duele No pasa nada No duele Yo sigo sorprendida No, pero Sorprendida con Lucy Porque sí La veo a Lucy Súper, súper valiente En el sentido de A ver Para nadie Es secreto Y yo también lo he dicho Muchas veces Yo he tenido una intervención Y sí Uno de verdad Tiene que tener el valor De aguantar los masajes De verdad Posoperatorios Porque son fuertes Pero uno lo asume Porque es parte de la operación Y hay gente Que no lo quiere asumir Y ha tenido problemas Después de una cirugía Y ha pasado Que hasta denuncias Hemos tenido Que dicen Miren cómo me dejó el médico Qué es lo que me pasó Y todas las personas Que hemos entrado a cirugía Sabemos Que eso no es tema del médico Porque el médico te dice Sigue tu procedimiento Sigue tus cuidados Tienes que llevar una dieta Mucha gente piensa Que después de una liposucción Tú ya no puedes Ya comes todo Porque ya estás Que se hace flequita No Cuidarte Esto todo tiene un proceso La liposucción Es la grasa de encima Que te van a sacar No es la grasa de adentro Y yo A mí no me dolió para nada Es más Cuando eres jovencita No duele tanto Claro Yo he visto cuerpos grumosos Después de una liposucción Mira, a ella sí le dolió Cada quien tiene un metabolismo distinto Doctor Es que yo soy muy sensible No, pero el procedimiento Ha avanzado con el tiempo Y cada vez Sí se puede hacer Procedimientos Con menos trauma Con menos trauma Con menos equimosis Yo quería preguntarle, Flor Si después de esa lipos Tuviste otra cirugía Sí, claro Me hice una Una nada más Una y media Bueno, ya hace dos años y medio Casi tres me hice Porque fui mamá Tenía un poquito de barriguita Una mini abdominoplastía Y una lipoláser Y ahí me quedé Porque abdominoplastía Para pegar un poquito la piel Ah, ok A veces pasa que con la La mini, ¿no? La mini, ¿no? Sí, duele Eso sí duele Sí duele bastante Pero ya tengo dos cesáreas Y bueno, aguanté ¿No? Pero lo que yo que creo No te hiciste otro tipo de intervención No, y bueno Se me encapsularon este año Las prótesis Y bueno, me las tuvieron que cambiar Pero lo único Pero lo que voy Es que bueno Si tú piensas Es que te haces la lipo y todo Y vas a comer y comer y comer Es porque ya estás pensando Que al otro año Te vas a operar, ¿no? Claro Y no es así, ¿no? La cosa es cuidarte Comer sano Hacer ejercicio Mantenerte Has tenido que aprender, ¿verdad? Sí, yo he aprendido Porque ahora estás Con una alimentación distinta Estás, digamos, llevando Un peso ideal De acuerdo Tanto así que me dicen Que me echo la manga gástrica Y yo le digo No, no me echo Y si me hubiera hecho Lo hubiera hecho Sí, me lo hubiera hecho Porque no estoy En contra de esa operación Pero creo que No tendría la necesidad de hacerlo He visto muchas personas Que han estado No tan gorditas al extremo Un poquito subito de peso Que se lo han hecho Ahí sí estoy en contra, ¿no? Porque para eso hay otras cosas, ¿no? Hacer dieta Y una cosa, tu familia Porque así hace dos años Te has hecho, digamos, la operación Imagino que tuviste que hablarlo Con Néstor, con tu familia ¿Cómo fue esa decisión? ¿Él estuvo de acuerdo? ¿Qué te dijo? Bueno, sí, sí estuvo de acuerdo Le conversé, le dije Y me dijo que ya Que si era para estar mejor Claro, porque ya cuando uno es mamá A veces los miedos te invaden Y dices, yo, tengo mis dos hijos Me puede pasar algo Yo no sé si sucedan más cosas Y lo piensa, ¿no? Sí, así es Ajá, y ese momento Con tu mamá ¿Qué te dijo tu mamá? Porque yo imagino Que después de la primera vez Mi mamá nerviosa Me dijo, por favor Me avisas cuando salgas del quirófano No me digan nada más Que yo me traumo No, mamá, todo va a salir bien Y bueno, estuvo ahí Y me fue a ver igual que Néstor Y la persistencia que Néstor ha tenido contigo también Porque yo te sigo Y he visto que te ayudan en los ejercicios He estado contigo ahí, ¿verdad? Con la comida Ahí, ahí, ahí ¿Qué tan importante ha sido él? Es bueno, es bueno Porque los dos Nos hemos hecho O sea, el mismo año que yo me operé También se operó él ¿No? También Y yo también le he estado cuidando con la alimentación Que es lo importante Pero lo que pasa es que yo tengo más fuerza de voluntad Sí Es verdad Yo puedo ver un plato de arroz con pollo y no te lo como Yo mi ensalada, mi pollito a la plancha, mis cosas Me cuido mucho ya Ahora ya sí sé a qué decir Sí, a qué decir no ¿Y cómo estás con él ahorita? ¿Está todo bien? Tranquilo En ese tema no quiero opinar No quiero decir nada Creo que ya hablé Ya hablé Sí Estamos hablando de las cirugías y las cosas Pero ya veremos, ¿no? Qué es lo que pasa Pero todo tranquilo ¿Tú estás bien? Trabajando, saliendo adelante Bueno, ahora hablando de los temas de la cirugía Creo que ya lo tuve que decir Es otro tipo de intervención Como dice Luz Yo lo que quiero saber es solo si tú estás bien ¿Estás bien? Estoy tranquila Trato de estar tranquila Enfocada en mi trabajo En mis cosas En mis hijos En mi familia Es lo que creo que lo único que uno como persona debe saber Que siempre tienes que estar bien con uno mismo Y que el resto no importa Así es Que el resto no interesa Por eso que para mí era importante saber Que tú me lo digas Porque cuando hace unas semanas estuviste en el programa ¿Te acuerdas? ¿No? Y hablábamos de muchos temas de pareja Y te pregunté por la Por la familia Te pregunté Por tu relación Y lo bonito que se había formado Y todo lo que tuviste que pasar Para ser la mujer que eres Y también tener la familia Que tenías Y tú me dijiste que estaban todos bien Y por eso te pregunto Ese es un tema a nivel personal Ya más allá de ser conductor Y agarramos el tema Te lo quería preguntar Porque a mí lo que me importa Es que tú estés bien Si tú me dices que estás bien Yo siempre voy a entender Y voy a creer que estás bien Sí Estoy tranquila Trato de estar enfocada en mis hijos En mi trabajo Que es lo más importante Y bueno Ya lo que decida En mí, claro En mí Y ya lo que decida Ya eso veremos Dios decidirá Que es lo que pasa Pero lo que es más importante Ahorita es estar tranquila En ese tiempo Perdóname Flor ¿En ese tiempo estabas bien? O no estabas bien Solo dime eso ¿Estabas bien o no estabas bien En ese tiempo? Porque yo quiero decirte algo Que era lo que veía Cuando tú me hablabas Cuando tú me contestabas La pregunta de la familia Me mirabas a un lado Y yo solo te miraba Y decía Acá hay algo mal Cuando yo terminé el programa Yo dije Acá hay algo mal Sin embargo La prioridad era Que tú estés cómoda Como por ejemplo ahora Por eso quiero agradecerte Que por lo menos me hayas dicho Que estás bien Que eso es lo que a mí me importa Sí, en realidad Para venir a sentarme acá Me han tenido que decir Y todo Porque yo ya no quería Sentarme en ningún programa más Pero tengo que seguir trabajando Tengo que estar enfocada En mis cosas Pero es que eso es lo que Una mujer Que pasa por muchas situaciones O que pasa por decisiones difíciles Que no conoce la gente Porque las personas pueden opinar Y decir muchas cosas Pero solo uno conoce Su propia vida y su realidad Y sabe por qué pasó Sabe por qué se hizo Y sabe por qué estás sentada acá Y por qué tienes que trabajar Y por qué tienes unos hermosos hijos Que merecen tener una vida De distintas maneras Cómo Así es Así es Bueno Este es un tema señores Que no solo el lado emocional Que importa mucho Obviamente para tomar decisión En una cirugía También interesa También interesa Que la opinión pública Pueda tener de conocimiento Con una buena información Como por ejemplo Los especialistas Lucy Cabrera Nos ha contado Que ha tenido 11 liposucciones Y a ella no le duele Ni un masaje Estoy sorprendida Creo que lo más Preciado O lo más Digamos Concreto en nuestra vida Es que aceptemos Que lo hemos hecho Porque hay personas Que ni siquiera lo mencionan ¿No? La mayoría No quieren hablar Quiero agradecerle a todos Gracias doctora Lata Gracias doctor Ha sido bastante informativo Lo que acabamos de exponer Gracias Lucy Gracias Flor Me da mucho gusto Volver a verte acá Chambiando Y tomalo de buena onda De verdad Te lo digo de corazón Me encanta verte bien Me encanta verte bien Y que la decisión Que se haya tomado Entre ustedes Por el bien de ustedes es Así es Nosotros señores Vamos a pasar a otro tema Porque hay más Que contarles Muchísimas gracias a todos Y voy a pararme Porque tengo que Contarles La siguiente denuncia ¿Qué sucede? Estefi Popular tiktoker Que animaba Fiestas infantiles Para pagar Sus estudios universitarios Denunció Que fue víctima De abuso Tras salir A una reunión Con sus amigos En San Juan del Urigancho Ella Y su familia Exigen A las autoridades Que capturen Al agresor Vamos a ver la historia Adelante ¿Qué es lo que pasó? Me violaron Me violó Porque yo estaba Inconsciente No Tuve tiempo Para decir Un sí o un no Estefi Es una joven De 23 años Es una conocida Tiktoker Que además Se dedicaba A animar Fiestas infantiles Para poder pagar Sus estudios universitarios La madrugada El 26 de noviembre Denunció Que fue víctima De abuso sexual Luego de que saliera A divertirse Con una amiga En San Juan del Urigancho Yo fui al baño Sola Y cuando salgo Grabé un video En mi celular Y en el video Me di cuenta De que ella No estaba Y de ahí Como que todo Se pone En mi cabeza Un poco confuso Todo es repetitivo Vuelvo a abrir mis ojos Y me encuentro En el cuarto De este tipo Él estaba encima mío Él se quería acercar A besarme Y ahí es cuando Yo lo empujo Miré Me senté Y cuando me estaba viendo Yo estaba sin Mi pantalón Estaba con mi top Y estaba con mi camisa Y no encontré Mi truza Y solo atiné A ponerme mi pantalón Y salir En medio de esta confusión Ella intentó Comunicarse con su amiga Le escribí a Fátima Y le dije Fátima no entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te fuiste? Tu amigo se ha aprovechado De mí Estefi ha encontrado En sus seres queridos El apoyo necesario Para contar lo que pasó Y así poner la denuncia ¿Cómo se llama El responsable De todo esto? Luis Alberto Huachaca Campos Lo vi Y le dije Que eso no se le hace Es una mujer Te dice que no es no No ha tenido Por qué abusar así de ella Mucho menos dejarla así En un estado De inconsciencia Yo quiero justicia Para mi hija Quiero que ese hombre Haga su preventiva Dentro de la cárcel ¿Qué hace afuera? ¿Por qué a él Si le han creído? Estefi Quien contó Lo sucedido También en sus redes sociales Hizo una dura revelación He tenido intentos de suicidio No puedo dormir Pienso mucho en todo lo que ha pasado Y me ha autolesionado A pesar de ello Continúa alzando su voz Para exigir justicia Que este tipo No esté en la calle Que él No vuelva a tocar A nadie más Que esté preso Porque así como Me ha pasado a mí Le puede pasar A cualquier otra chica Fuimos en búsqueda De Luis Alberto Huachaca Campos A la dirección Que Estefi recuerda Para conocer Qué es lo que Según él Pasó esa noche Pero nos contestó Su cuñada Señalando que no estaba en casa Y que nos llamaría Hasta el momento No lo ha hecho Estamos buscando A Luis Alberto Huachaca Campos Hay un tema muy delicado Pero ya saben Lo que está pasando Con esta señorita Que lo acusa De un abuso sexual Hace un par de semanas Yo lo puedo dar Sin mucho Yo lo Dice Ah, perfecto Estamos ya Con la persona Que denuncia Este caso de abuso Señores Una mujer Que estaba acostumbrada A salir en las redes sociales A tener una vida pública Pero el día de hoy No está para hacer Un TikTok En nuestro programa Está para denunciar Voy a presentar A Estefi Primero antes que todo Quiero Quiero Agradecerte la valentía De estar con nosotros acá De exponer Tu historia Y tu caso Y denunciar Este hecho Para que se te haga justicia ¿Qué sucedió mujer? ¿Qué pasó? Bueno Eh Yo salí Con una amiga Y vamos a ir a su casa Pero en camino Me dijo Para ir A un restaurar A lo que yo le dije Que ella Ella llamó a su amigo Porque ella maneja moto Y no quería irse manejando la moto Porque estaba tomando Lo último que recuerdo Es que yo fui al baño Que ya no los encontré Y ahí es como Todo muy repetitivo Veo a las personas bailar La veo a ella Y Vuelvo a abrir mis ojos Y me encontraba En la habitación De este hombre Y él estaba encima Mío Y esa imagen Son como unas tres veces La última que Entré un poco en razón Y Él se estaba acercando Para querer besarme Y yo lo empujé Y me decía Que no había pasado nada Que esté tranquila Me devolvió todas mis cosas Como para que yo esté tranquila Y Le escribía A mi mejor amigo Y le decía No sé dónde estoy No entiendo qué ha pasado Él me pidió mi ubicación Y es así como yo Tengo la dirección De este tipo Yo salí de ahí Porque le pedía Que me saque de ahí Salí Llegué a mi casa Y Tenía miedo No No Podía entender En realidad Qué era lo que estaba pasando Estefio Rosa Sé que es un momento Muy difícil para ti Y yo te lo agradezco De corazón Que recuerdes Estos terribles momentos Para pedir justicia Si bien es cierto En este país Si uno no se expone Si uno no se siente En un canal de televisión Si uno no pide justicia Por un medio de comunicación No te escuchan Estamos con su madre Con la señora Raquel Suárez Señora Raquel ¿Cómo se siente usted? Estar Viviendo Viviendo esta situación Con su hija Eso es Inaceptable Buenas tardes Ante todo señorita Muchas gracias Hemos sido Hemos conversado bastante Con mi hija Antes de sentarnos Porque esto es muy doloroso Para ella Es muy doloroso Para la familia Nos ha tocado a todos Es mi hija la mayor Y como mujer No merecemos un trato así No solamente por el hombre Sino por la justicia Yo antes Era la que estaba Atrás de la pantalla Viendo Cómo se tocaban Estos casos Cambiaba de canal O pagaba el televisor Y ahí quedaba Pero ahora estoy viendo Que la justicia Para las mujeres Está muy echada Cuestionan el hecho De que ella ha estado ahí Me cuestionan El hecho Que mi hija Tenga tatuajes Me cuestionan Muchas cosas Que ahorita En el año Que estamos No deben ser cuestionadas Hay una denuncia Por violación Hay una denuncia Por violación Hay varios errores Que la otra parte Ha tenido Que no ha presentado pruebas Y tras todo Lo han dejado libre Después del hecho Tú decidiste Ir a denunciar Sí Fui a la comisaría De La Guairona Fuimos Con un patrullero Llegamos a la casa Y salió una señora Que dijo que era su hermana Y repetía una y otra vez Que él no vivía ahí Que él no vivía ahí Nos regresamos A la comisaría Y él llegó A la comisaría Y yo escuchaba Que él decía No, pero Había otro chico ahí Seguro No sé No sé Y me preguntaron ¿Y la policía qué hizo? ¿Lo capturó? Sí La policía me Lo metió a la carceleta Que ellos tienen en su comisaría Lo emarrocaron Y se lo llevaron a un lado ¿Y después qué sucedió? Como puse la denuncia En la noche Me llevaron a hacer los exámenes Y yo de allá no supe más Solo sé que estuvo En fiscalía Si no me equivoco ¿Y ahora dónde está este sujeto? Señora Lo soltaron Lo dejaron en libertad ¿Está libre? Lo dejaron en libertad ¿Este sujeto está libre? ¿Desde después de que Stephanie Stephanie lo reconoció? ¿Lo denunció? ¿Lo enmarrocaron? ¿Lo dejaron ir? Sí No puedo creerlo 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 Ay Stephanie Es muy doloroso ¿Verdad? Sí Es difícil ¿Estás diciendo que nuestro sistema ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 23 años Una muchacha de 23 años Que un sujeto que ahora está libre Y que en vez de estar en la cárcel De estar libre Prácticamente Ha destruido los sueños De esta muchacha de 23 años Y claro Para los jueces Para la justicia De nuestro país No le interesa No le importa Ella acá está valientemente Dando la cara Denunciando Que fue abusada sexualmente Y a veces es muy difícil Para una persona Mujer o varón Estar sentados Y dar la cara Junto a sus padres Y ella lo está haciendo Para pedir justicia Señores Voy a hablar con el doctor Yradel Castillo Doctor Usted es abogado ¿Cómo así este sujeto Está libre? Buenas tardes Le comento Yo recién asumió La defensa de la señorita Pero le comento algo Hay un pedido De prisión preventiva De parte de la fiscalía Y cumple con todos Los requisitos Los requisitos son Los elementos de convicción Al revisar el requerimiento Cumple con todos los requisitos Ya El señor no puede mostrar Arriesgo laboral Arriesgo domiciliario No puede mostrar nada Entonces nosotros estamos esperando Que nos entreguen La resolución Que nos notifique Para revisar Porque el juez Tiene que motivar debidamente No puede él tocar De manera superficial Un hecho tan agravante Que ya hay Hay diversos elementos Entonces nosotros estamos esperando Porque vamos a ser Justo doctor El juez es susceptible De una denuncia administrativa Ante la OCMA Y ante la Junta Una denuncia penal Voy a hablar con Estefi De ese tema de los elementos Porque acá también Tuvo que ver testigos Y por eso te quiero preguntar De esta amiga Que fue a la fiesta Contigo ¿Quién es esta amiga? ¿Cómo se llama? Y tiene que atestiguar Y tiene que ser testigo Clave De lo que te sucedió ¿Qué te dice ella? Ella me dice que él no la llevó Como él decía Él supuestamente había hecho Que él la había llevado A ella hasta su casa Y luego regresó A recogerme Pero ella cuando yo le conté Eso me dijo No, yo me fui sola Yo no te encontré a ti Y le dije a él Que por favor te busque Que te lleve Y yo me fui Pero él no me llevó Después de eso Ella ha estado recibiendo amenazas Por parte de la familia de él Para que cambie la versión De cómo pasaron las cosas La llaman los amigos de él A decirle Que ella lo conoce Que ella sabe cómo es él Que lo conoce bastante tiempo Pero ella hasta lo último Me dijo de que De que Iba a decir la verdad Y de cómo fueron las cosas Porque yo tengo audios Audios donde ella me manda llorando Diciéndome eso Justamente vamos a ver Los mensajes Y luego hablamos de estos audios Porque esta versión es importante Y fundamental Fundamental, perdón Para que la denuncia Como dice el autor Se pueda motivar De distinta manera Que este hombre Tenga la prisión preventiva Y una sentencia justa Con el delito Que presuntamente Habría cometido Vamos a ver el mensaje No El señor Luis No me llevó a mi casa Porque cuando estábamos Afuera de la discoteca Yo estaba llorando Pidiendo que te busque Que te llame Y él atinó a decir Que tu celular Lo tenía él Y como era una persona De confianza Le dije que te buscara Que yo no importo Y me fui sola A la casa de Juan Díaz Quien te puede afirmar Que llegué a su casa Y sola No al paradero 22 Como lo atina Y no le doy vuelta Como me estás diciendo Solo veo como es la actitud De todos Para conmigo Vamos a escuchar Uno de los audios Que menciona Stessy Adelante Señor Estef Yo estaba ahí Yo estaba ahí todo el tiempo Estef A mí todo el mundo Y yo mañana temprano Al chico Al chico A esta persona Al individuo Al monstruo Que yo lo veo así Que precisamente habría Abusado Yo lo que no entiendo De toda esta situación Señores Que si una persona Una muchacha De 23 años Va con la confianza De una comisaría A anunciar este hecho Y la justicia No la ayude O no la ampare Para continuar Un procedimiento regular Y este sujeto Tenga una prisión preventiva Porque Según lo que nos cuenta El doctor Castillo Este hombre Tendría que tener Una prisión preventiva Y no hay señores Y Stessy Exige justicia Y tiene Que tener La justicia De vida Con todo El peso De la ley Justicia Para Stessy Señores Es lo que se está Pidiendo La verdad que esperemos Señora Raquel Que la justicia Determine Lo contrario Para la prisión preventiva Estoy segura Que el doctor Usted la va a ayudar Y va a lograr Y espero que así doctor Y tiene la puerta A su ayuda Quiero que ese hombre Ese hombre Que le ha malogrado Todos sus sueños A mi hija Porque yo sé Que ya se va a recuperar Porque tiene el apoyo De toda la familia Y de todos sus amigos Y no está sola Pero que haga su preventiva Dentro de un penal Que es lo justo Y con una sentencia justa Señora Con una sentencia justa Que una investigación Se ha regulado Llegaremos a la Junta Nacional de Justicia Quiero agradecerte Estefi Que has estado acá Valentemente Dando la cara Y decirte que eres Una muchacha fuerte Que tienes una vida Por delante Y que no te canses Que persistas Hasta el final Para que busques justicia Por ti Y por toda la gente Por toda la gente Todas las mujeres Que ya no están acá Que te vean fuerte Para que la persona Que te esté mirando También tenga la fuerza De denunciarla Así como tú lo has hecho Muchacha Muchísimas gracias Con la confianza A todos Yo me tengo que ir A un corte comercial Estoy Enojada Enojada Pero tengo más Todavía en el programa Y con eso vuelvo Continuamos A sentirlo fuerte Señores Y regresamos Con Flor Polo Que está con nosotros Porque ella tiene Que continuar chambiando Como tal Y me lo contó Y está trabajando Para sus hijos Y por eso Vamos a presentar Nosotros Así es El siguiente desfile Cuéntame por favor Antes que nada Agradecer a las marcas Que confían en mi personas Primero zapatillas Aikas Acompaña tu caminar Ya saben que muy pronto Viene la marca Walking Free De Aikas Store Y ahora sí Con mi marca de vestidos Queen Bee By Flor Polo Es tu marca Flor Así es Quiero verlo Quiero verlo Porque me han dicho Que los vestidos Están buenísimos Súper lindos Tenemos para todos los gustos Miren este vestido Floreado Súper fresco Ahora que llega el verano Tenemos en talla S, M y L Miren como pueden ver Se amolda el cuerpo Nuestros vestidos Son únicos y exclusivos Solamente lo vas a encontrar En nuestras tiendas De Lima y provincias En Lima estamos En Los Olivos Y estamos también En Jesús María En provincias Estamos en Chiclayo Que pase la siguiente A ver Salpa Arapoto Están hermosos Ahí está ese vestido Que es elegante Que puede ser Para salir con el esposo A una fiesta Un matrimonio Miren súper lindo Yo quiero uno así Te vamos a traerlo De todas maneras Están hermosos Súper lindos Los vestidos Y tengo que ponérmelo En el programa De todas maneras Te lo tienen Queen Bee Se llama Queen Bee De Flor Polo Para las mujeres elegantes Qué hermoso vestido Ahí están Para las chicas Que quieran emprender En un negocio Y ya saben Que la mejor alternativa Es Queen Bee Y bueno Contarte que este jueves Voy a estar En mi tienda De Chiclayo Voy a estar con la linda Gente de Chiclayo Vamos a tener Muchos premios Y sorpresas Para ti Oye Flor Me tienes que traer un vestido Porque me he quedado encantada ¿Cuál te gusta? Cuéntame Reina Mira el que tengo acá Es el perfil del programa También me gusta Pegadito Recatadito Para toda la ocasión Quiero agradecerte Por eso que hayas estado con nosotros Gracias Leida Muchas gracias a ti Que te vaya muy bien Queen Bee By Flor Polo Díaz Ya lo saben Muchas gracias Yo me tengo que despedir señores El pingo me quedó cortísimo Pero nos vemos Con otra historia Chao Chao